¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a un vídeo a través de mi canal de YouTube llamado Hinchaboe, mi nombre es Víctor Pinto y me encuentro en este momento en el barrio El Golf de la ciudad de Santiago Vamos a caminar por lo que es la avenida Isidora Goyeneche, así que los invito a vivir una nueva aventura Bueno, esta es la Plaza Loreto, tiene una linda fileta acá en el centro, vemos una parroquia atrás Es una zona de bastantes edificios, estamos en la parte inferior del Skyline de Santiago De hecho al fondo está el edificio Gran Costanera, que es el edificio más alto, uno de los más altos de Latinoamérica y el más alto del país Y es una zona, bueno, yo habitualmente no frecuento estos lugares y de eso se trata, de conocer nuevas zonas Yo me encuentro por unos días acá en Santiago y bueno, quise venir a recorrer este lugar que es también una zona muy comercial en el sentido de que acá hay una presencia importante de oficina, de empresas holding, que tienen su sede acá en este sector Entonces habla más bien de una zona financiera, de una zona donde, bueno, se concentran, digamos, tenemos grandes empresas internacionales también, por lo que uno aprecia, digamos, en términos generales y bueno, yo aprovecho la instancia para también presentarles esta parte de Santiago, la capital chilena que presenta, digamos, una arquitectura muy distinta a lo que es, obviamente, las ciudades promedios de nuestro país Yo soy chileno Y también hay, por ejemplo, allá está el Oxxo El Oxxo es una tienda, como un minimercado, pero de capitales mexicanos Y a mí me gusta, me gusta recorrer estos lugares Desde algún punto de vista habla del avance del país Esto no es un avance de ahora, es un avance que viene empujado, digamos, por un trabajo importante hace años Pero también, por otro lado, estos edificios no, digamos, no sé Tienen otros aspectos que arquitectónicamente, no sé, no sé si son tan sustentables Tienen una cantidad de pisos gigantes, innumerables Entonces, también genera ciertos, diferentes puntos de vista Pero nos habla también de que el país se está moviendo El país está, pese a que estamos en una crisis increíble Pese a que nos ha costado políticamente ponernos de acuerdo Pero de todas formas presenta este barrio financiero Ya que es un punto de vista de cómo está el país Disculpen ustedes, lo que me llama la atención es esta luminaria Una luminaria que yo lo he observado a través de esta red social Por ejemplo, en Corea del Sur, en Seúl Hoy en otras ciudades del primer mundo se aprecia estas luces en el suelo Porque habla de los nuevos tiempos Estamos tan metidos en el teléfono, tan metidos en el celular Que claro, uno va generalmente caminando así Entonces no ve los semáforos No ve lo que es la señalética peatonal Entonces se producen accidentes, lamentablemente Y bueno, aquí esta es la comuna de Las Condes Y me parece una buena iniciativa Ojalá se pueda replicar en todo el país En todas las comunas, habidas y por haber Pero es bueno porque abajo Si señala verde, por ejemplo Puedes cruzar, puedes seguir caminando Si estás rojo tienes que parar Entonces está ubicado estratégicamente Para que se pueda ver a través de los... O sea, cuando uno va con los teléfonos celulares Más acá Que muchas personas trabajan y todo eso Entonces Y estamos metidos en aquello Hay tiendas Yo me imagino que son un poco más de lujo Sarika Rodrik Vía Dice por acá Es un lugar donde vemos tiendas Un poco más cara del promedio nacional Algunos restaurantes Esta es la calle Isidora Goyenechea Con Enrique Foster Es donde estamos llegando ahora Y también hay edificios de departamentos Esto no es una zona tan... Parece como nueva Pero no es un lugar relativamente nuevo Obviamente alejado del casco histórico Del centro de Santiago Vamos a esperar acá Las señaléticas Veo, por ejemplo, acá en esta esquina Ya no se observa aquello que veíamos Hace instantes De la luminaria en el piso Pero es un lugar que a mí me... Es bonito, ¿verdad? Se ve ordenado Se ve limpio Vamos a esperar acá La luz verde Bueno, ahora cruzamos la calle Enrique Foster Y estamos viendo Esto es un edificio Un poco más... Más sobrio con respecto A tremendas moles Que vemos en otros lugares Como Ñuñoa Con el propio Estación Central Está... Está, digamos Acorde Con... Con ciertos estándares Recordemos que somos un país sísmico Y como país sísmico A veces podemos vivir Algunas situaciones Trágicas ¿Verdad? Como nos ha pasado Esto es Isidora Goyenechea A la altura del 3.400 Y... Y sí, pues conviven Lo que son las zonas residenciales Por ejemplo Con la zona financiera Seguramente muchas personas Que viven acá Trabajan acá Lo cual también es bueno No todos tienen esa oportunidad Yo que vivo en el sur Sí tengo esa oportunidad Pero... Uno... Uno fue a buscar aquello A otro lugar Fuera de Santiago Acá en Santiago es imposible O sea... O tienes que tomar la micro O el metro O subiste a tu vehículo Y estar, no sé Media hora Ojalá Así que tienes suerte Media hora Y... Mira, acá está El Museo Interactivo de Las Condes Y me gusta Me gusta esta intervención Artística Le da otro sentido También a la... A la vía pública Porque esto es público O sea, esto es de todos Esto es donde transitamos todos Y este es el Museo Interactivo Bueno, Las Condes Es una comuna Con un poder adquisitivo Por sobre el promedio De hecho tiene hartos Convenios Con otras comunas Que no corren la misma suerte Como por ejemplo Las comunas de la provincia De Chiloé Entonces Estas luminarias Por dar un ejemplo No específicamente Un caso como este Pero por dar un ejemplo Si estas luminarias Se desgastan Pero siguen siendo útiles Las trasladan A otras comunas Y Las Condes Es pioneta en ese sentido ¿Verdad? Siempre tiene Estos convenios Que permite El traslado De Implemento De infraestructura En este caso Hacia otros Sectores Acá hay una zona De construcción Es un lugar Que Generalmente Presenta este rostro Generalmente Tiene Lugares de construcción Insisto No es habitual Que yo Este por esta zona Pero Las veces Que uno Ha venido De hecho Estamos haciendo Un trámite Con mi mamá Entonces Venimos para acá Y yo Aproveché De grabar Un poco Lo que es La avenida Isidora Goyenexea ¿Ya? Y Generalmente Muestra Estos rostros Entonces Ahora Ya estamos Por calle La Pastora Y otro Y otro hecho Llamativo Tiene que ver Con 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 las Seanalíticas Si usted observa En todo el país Las señalíticas Son negras Acá Son Verde y blanco Generalmente Son negras Con blanco Como la de allá Al frente No sé si se logra Apreciar Y Bueno Acá Es Distinto A aquello Vamos a cruzar Ahora Esta es la calle La Pastora Al fondo Está la calle Don Carlos Y el centro Cívico Las Condes De cultura Urbana Y Acá hay farmacias Si En edificios Bastante Altos Al fondo Está el titán Y la portada En algún momento Fue el edificio Más alto Del país Pero paralelamente Se estaba construyendo La torre Gran Costanera Que se transformó En el edificio Más alto Y he tenido La oportunidad Y lo he grabado También en este canal De ir a la parte alta Se proyectaba Como una zona turística A mí Me decepcionó Un poco Sinceramente Porque No obedece A esta lógica Por ejemplo De edificios Emblemáticos Como en Dubái Como en Nueva York Obviamente Uno no No es lo que busca Acá en Chile Pero Se le dio Tales características Y en ese sentido Decepciona O sea Había mucha expectativa Entonces Decepciona Los vidrios estaban sucios Cuando yo fui Además Santiago Es una ciudad Con mucha bruma Con mucho smoke Entonces ¿Qué sentido tiene? ¿Qué vas a ir a ver? Ni siquiera se ve La cordillera En un día contaminado Como este Hoy día estamos En preemergencia ambiental Pero bueno Alguien lo vio Como un negocio Yo no Yo tampoco Ojo Tampoco digo Que esté fracasado De todas maneras Hay turistas Y hay visitantes Pero no sé Yo me imaginé Que iba a ser Un poquito más Un poquito más La feria chilena Del libro Muy importante Heladería artesanal Más Tiendas Por acá Y nosotros Vamos Hacia el poniente Hacia lo que es El Cerro San Cristóbal No sé si se logra apreciar Pero al fondo Está el Cerro San Cristóbal Esta es la feria del libro La feria chilena Del libro Lamentablemente En Chile Los libros son caros Pero no me quiero fijar Tanto en lo malo Sino que es bueno Es bueno que exista Esta instancia De literatura De aprendizaje De observar el mundo Desde otra óptica Más allá De que el internet Está avanzando El papel Sigue siendo Fundamental O sea Provoca menos lesión Al ojo Y bueno Y eso también ayuda A que De alguna manera Podamos Continuar Aprendiendo Mirá que Hay unos Scooters Son generalmente Aplicaciones ¿Va? Lime Y se dejan acá Y después Ahí están los códigos QR Entonces Otra persona Con la misma aplicación Lo toma Se traslada Digamos unos metros Y lo puede dejar En cualquier parte Entonces Así más o menos Es la lógica También sucede Con las bicicletas Y también sucede Con Bueno con otras Con otras aplicaciones Con vehículos De dos ruedas No así con las motos No así con las motos Bueno vamos a continuar Estamos ahora en Calle Augusto Legua Norte Con avenida Exidora Goyenechea Igual se ve bonito Bueno estos son Edificios residenciales Y al fondo Los edificios comerciales Como el Gran Costanera Brooks Brothers Son tiendas Exclusivas De No sé si exclusiva Pero Sobre el estándar En los precios Para De eterno Ahora que ya nos utiliza Prácticamente La corbata Ahí vemos Algunos diseños Acordes A los nuevos tiempos Bueno De hecho a mí me gusta Vestirme así Yo trabajo Soy periodista Trabajo En En un canal de televisión En el sur Y me gusta Vestir así Porque a veces Tanta Seriedad Genera Otra imagen Y una Y una distancia Ahora Tanta informalidad También produce Un efecto contrario Entonces me parece Semiformal Es como lo más Adecuado Estamos Esta es la Plaza Perú Emblemática también Inmersa En el corazón De este De este barrio Me parece que se llama Barrio del Golf Pero si seguimos bajando Estamos llegando Al famoso Y popular Porque Suena como un poquito agrandado Pero El famoso Y popular San Jata Sí Así se le dice Por su imitación Digamos A lo que es Manhattan La isla de Manhattan Ahí en Nueva York Bueno Y Aquí está El arriendo De las bicicletas Esto pertenece A la municipalidad Pero también La empresa privada Eso es lo lindo Mira Público Privado Se puede Y funciona Y funciona bien Ya Vamos a continuar Mejor acá Y bueno Seguimos recorriendo La avenida Isidora Goyenechea Aquí en la capital Chilena En Santiago De Chile Bueno Continuamos Entonces Caminando por Calle Isidora Goyenechea Aquí está la confitería Torres Déjenme decirles Es espectacular Esta es la La sucursal Isidora Y acá Bueno Estamos en horario De almuerzo Estamos en un lugar Comercial En un lugar Digamos De oficina Entonces muchos Ejecutivos Vienen a Almorzar acá Y la confitería Torres Ofrece Bueno Su nombre es confitería Pero ofrece Cazuela Lomo a lo pobre Lomo vetado Comida 100% nacional Congreo mediterráneo Ahí un poco más Ya internacional Chupe de jaiva Crema de zapallo Chorrillana Es decir Comida al paso Como le decimos Comida al paso Para Digamos En un horario De colación Como decimos Venir acá Almorzar Obviamente Distraerse un poco De las labores Diarias Ruta 66 Acá Esta es como la onda O quizás también Para venir después Del Del trabajo Compartir también Un rato Seguramente Seguramente los viernes Acá en Chile Por lo general Los viernes Es cuando Este tipo De Lugares De gastronomía Están Más llenos Acá Tragos No conozco mucho De Tragos Les soy Sincero No sé si me creen No pero Están los mojitos Están los Hay diferentes Digamos Tipos de trago Que acá en Chile Están limitados En su horario Desde las 11 De la mañana Próximamente Ya se puede Consumir alcohol Por lo menos Comprar alcohol Acá está el Oxxo Nuevamente Inversiones Mexicanas El Oxxo Presenta Es como un mini Mercado Puedes Encontrar Desde pan Hasta fruta Leche Jugo De todo Es un mini Mercado O sea Todo lo que tú Encuentras En un supermercado Lo encuentras Lo puedes Quizás Encontrar Acá Vamos a continuar Esta es una zona De De Restaurantes Machas a la Pandesana Mixte Camarones Tablas Frutti Timare De todo De todo Acá Usted puede Encontrar Y con Esto es Típicamente De la zona De la zona Central Una zona Guasa Una zona Donde Reina También Lo que es La cultura Que se conoce A nivel País La cueca Todo eso Pero eso Ya es más De la zona Central Hay muchos Platos Que por ejemplo En Chiloé Es difícil Encontrar No es tan Habitual Bueno Vamos a Continuar Estamos en Calle Benjamín Ya vamos A llegar Prácticamente A lo que es La parte final De Isidura Coyenechea Y Feliz Feliz De poder Compartir Este rato De conversación De caminata Con ustedes A mi Mi padre Siempre me enseñaba Que caminar Es La forma De relajar La mente Es la forma De repensar Las cosas Espero que ustedes También estén Disfrutando Aquello Bueno Acá Hay otro edificio Yo desconozco Los nombres De los edificios Son bastantes Son bastantes Nosotros estamos Aproximadamente Dos cuadras Hacia el norte O quizás Un poco más De la avenida Poquindo La avenida Poquindo Es una avenida Amplia Con edificios Bastante altos A los costados Y insisto Siempre hablo Desde el promedio Chileno Y Mira ahí Las intervenciones Artísticas Y bueno Nosotros Estamos ya Llegando Prácticamente Al final De lo que es Esta calle Acá hay Más restaurantes Pero para Regodearse Puedes encontrar De todo Comida internacional Comida nacional Totalmente De todo Aquí está El hotel Intercontinental Este que está acá Habitualmente Cuando en el fútbol Chile juega Con otros países Ese es un hotel Muy habitual Tanto para la Copa Libertadores También Clubes internacionales Es Un lugar Donde Siempre Están Alojando Las delegaciones Visitantes En este caso Por ejemplo Para la Copa América Del 2015 Cuando Chile Le ganó a Perú Las semifinales Yo en ese momento Trabajaba en el área De deportes De una radio La radio agricultura Y Me acuerdo Estuve todo el día Afuera Porque la delegación De Perú Estuvo Acá Y esto estaba Lleno Lleno De De peruanos Los peruanos Tienen una colonia Muy amplia Acá en Chile Estamos en Calle Luz Con Isidora Goyenechea Entonces Esto estaba lleno De peruanos Y fue bonito ¿Verdad? Pienso que uno Está trabajando A veces Inhibe ciertos Sentimientos Porque tienen que Cumplir ciertas Obligaciones Igual uno se da El tiempo Para disfrutar Conversar un rato Con los peruanos Que es lo que piensan Y ese partido Fue muy difícil Para Chile Bueno Todo eso pasó Acá en el Hotel Intercontinental Y así ha pasado Yo estoy contando Un ejemplo Pero así ha pasado En innumerables Oportunidades Ya vamos a llegar A la parte final Este es el Skyline De Santiago Un lugar Que por lo menos Yo lo encuentro Bastante bonito Ameno Sin tanto bocinazo Sin tanto ruido Acá hay un banco Ahora los bancos Tienen esta muda De colocar Zonas de trabajo Entonces tú puedes llegar Trabajar Revisar la bolsa No sé Transacciones Pero esta es una Una parte De lo que es Santiago Mire que bonito Se ve ahí La torre Gran Santiago O sea perdón La torre Costanera El costanera Center Le dicen O la torre Gran Santiago Acá hay Pasta Y pasta Comida italiana La gastronomía italiana Sin duda Que se ha instalado fuerte Acá en Chile Bueno Estamos llegando A la parte final De Isidora Goyenechea Mire que bonito Qué bonito Yo sé que tiene Muchos puntos de vista Pero a mí A mí me gusta Me gusta esta Esta avenida Vitacura Me volvemos A los carteles A los carteles Tradicionales Esta es la avenida Vitacura Al fondo Está el parque Bicentenario Ve y aquí Os probamos Otros scooters Este es el Frontier Del hotel Intercontinental Esta es la Torre Titanium La portada Estos eran Los edificios Más altos Cuando yo era pequeño Bueno Y ahora Ampliamente superado Por Lo que es La torre Del costalera Center Que tiene 300 metros De altura Pero claro Aquí uno se siente No sé En Estados Unidos Principalmente Es muy Dentro de Mi conocimiento Es muy Norteamericano Este tipo De barrio Como el Downtown Es como En Europa Por ejemplo No es muy habitual Por lo que uno ve Digamos No es muy habitual Este tipo de edificios Y tiene que ver También con el Gran crecimiento Económico Que tuvo Chile Años 90 2000 Años que A mi Me ha tocado vivir Y que lo he Experimentado Ahora estamos En crisis Pero es una crisis Más Más global Con una inflación Importante Desde Estados Unidos Todos nuestros Países vecinos Chile Está ahí En el promedio Argentina Tiene una inflación Más alta Perú No tanto Pero bueno Está dentro Del contexto De lo que se vive Por la pandemia Del COVID-19 Bueno ahí Retomamos Un pequeño Imprevisto Y retomo Pero Ya para despedir Ya para cerrar Lo que es Este video Acá de Visidórago Y en Echeaco En avenida Vitacura En la comuna De Las Condes Acá en Santiago de Chile Yo me despido Y agradezco a todos Ustedes Por haber observado Este video Y espero que Lo hayan Disfrutado Vamos a seguir Recorriendo Más partes de Chile Más partes del mundo Y los invito A que se suscriban Y que Continúen por supuesto A través de Mi canal Hinchabueme Muchas gracias A todos Chau chau